Gracias, señor presidente. Señor presidente, señorías, señor Aguado, los nombramientos a los que usted se refiere van a seguir mejorando la gestión y la dirección de todos nuestros hospitales públicos. Por lo tanto, la valoración es muy positiva. Gracias, presidente. Gracias, señor presidente. Señor Aguado, su turno de réplica. Muchas gracias, señora presidenta. Se lo preguntaba porque, desde que se aprobó esta ley, ustedes no han puesto en marcha ni una sola convocatoria pública en la sanidad pública marileña para elegir a personal directivo. Ustedes han elegido a dedo a personal directivo en el Hospital de la Cruz Roja, en el Clínico, en el Hospital de Fuenlabrada, en el Puerta de Hierro, en el Príncipe de Asturias, en el Infanta Cristina de Parla. Y no solamente es que hayan colocado a sus amigos en los puestos que ya existen, sino que allí donde no existe el puesto, ustedes lo crean. Como, por ejemplo, en el Hospital de Parla. Han creado ustedes un puesto ad hoc, no para un reconocido cirujano, un prestigioso cardiólogo, un gran gestor de lo público, sino para el exjefe de gabinete del señor Méndez de Vigo, exministro de Educación. Como les han echado a ustedes del Gobierno, hay que recolocar al personal, ¿verdad? Y hay que recolocarle en el Hospital de Parla, creando un puesto específico, eso sí, a costa del contribuyente y de todos los marileños. Yo no sé si a usted le parece que es de recibo, que es lógico. Sobre todo, ¿dónde queda en todo esto el mérito y la capacidad? ¿Dónde queda en todo esto la imagen de los profesionales sanitarios? ¿Qué imagen les traslada a usted a ellos? Que llevan trabajando años en la sanidad pública y que ven como de repente viene una persona política, sin tener conocimiento de la materia, a darles instrucciones o a darles órdenes. A mí, desde luego, no me gusta esta manera de gestionar, por eso le pido que cumpla la ley. Pero es que si miramos al otro lado de la bancada, al partido que históricamente ha hecho de oposición a ustedes, el panorama es absolutamente desolador. Señores del Partido Socialista, ustedes han batido el récord de edazos en la democracia española en tan solo 100 días. En 100 días. O sea, que salimos de Málaga y nos metemos en Malagón. En 100 días, señores del Partido Socialista, ustedes han colocado ya a la mitad de su ejecutiva en cargos públicos de distintas instituciones públicas. Han puesto al frente de paradores al señor López, que es amigo íntimo del señor Pedro Sánchez. Silencio, señorías. Luego, silencio. Han colocado al frente de paradores al señor López, amigo de Pedro Sánchez, sin ningún tipo de experiencia en turismo ni en paradores. Eso sí, cobrando 180.000 euros de todos los españoles. Han colocado al frente de Correos, una de las empresas más importantes de España, que gestiona las nóminas, por ejemplo, de 50.000 trabajadores, a una persona que tampoco tiene ningún tipo de experiencia, pero que eso sí, cobra 190.000 euros al año. 190.000 euros al año. Silencio, señorías. Han puesto ustedes al frente de Nusa, la empresa que gestiona el uranio, a una persona cuya formación es filósofo y cuyo cargo anterior era en una fundación deportiva. En definitiva, no me parece de recibo lo que están haciendo ustedes con la Administración Pública. La Administración Pública, señorías, no es una agencia de colocación de amiguetes. Se lo digo una y otra vez, señores de PP y de PSOE, la Administración Pública no es una agencia de colocación de amiguetes. Si me interrumpen con gritos y con voces, no puedo terminar la intervención. Gracias, señor Aguado. Si me deja 10 segundos, podría terminar. Gracias, señor Aguado. Su tiempo ha terminado. Gracias. 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 Gracias.